Rosalía Bum, 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 se llama Rosalía, conquiste su corazón, que está lleno de licor Todo mi cuerpo está borracho, de tu boca Rosalía, todo mi cuerpo está borracho, de tu boca Rosalía Si no te paras de mover, enloquecer otra vez Rosalía, Rosalía, dulce Rosalía, 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 que no Rosalía, 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 rica Rosalía, Rosalía Comprendí que Rosalía, no era pura fantasía, comprendí que Rosalía, no era pura fantasía De que vi que ya sería, mi amor de pastelería Conocí un bombón, se llama Rosalía, me di que un bombón, se llama Rosalía Conquiste su corazón, que está lleno de licor Un, dos, tres, no para sus pies, oh mírala, me hace enloquecer Un, dos, tres, no para sus pies, oh mírala, me hace enloquecer Dulce Rosalía, Rosalía, Dulce Rosalía, Rosalía ¡Ha!